El Ciclo de Escritores y el Mediterráneo Es un honor que es uno de esos regalos que te da esta profesión Tener aquí conmigo a Juan Pedro Aparicio es un honor Que la verdad pocas veces más con otros autores se puede decir que se vaya a repetir Juan Pedro es un autor español, esto lo hemos estado revisando los dos aquí Hemos hecho algunos matices Es autor español, nacido en León, lo hemos determinado de esta manera Y ha obtenido a lo largo de su ascendente carrera literaria un aplauso, un anime de la crítica Vamos a hacer una pequeña retrospección de lo que es su trayectoria y nos metemos en materia Su excelencia como escritor le ha llevado a ganar importantes premios en casi todos los géneros que ha cultivado La novela, el ensayo, el cuento o la literatura de viajes Su primer libro fue El origen del mono y otros relatos en el año 75 Al que siguió su novela Lo que es del César en el 81 Con el año del francés en el 86 consiguió un amplio reconocimiento de la crítica Que se materializó después en Retratos de Ambigu con el premio Nadal en el 89 Su libro de viajes, El transcantábrico Fue origen de la puesta en marcha precisamente de un tren turístico Que adoptó el mismo nombre que la novela Aunque lo reconociesen de alguna forma tarde, poco y mal No, tarde y bien Bueno, bien, bueno En el 2005 recibió el premio Setenil de cuentos al mejor libro de relatos por la vida en blanco En el 2012 obtuvo el premio Castilla y León de las Letras en reconocimiento a su trayectoria Y su labor como ensayista también se ha visto reconocida Y este es uno de los puntos que más ilusión le ha hecho a él de su carrera Es recibir el XXII Premio Internacional de Ensayo de Jovellanos de 2016 Por la obra, ensayos sobre nuestro desamor a España, cuchillos, cachicuernos y contrapuñales dorados Que pese a la importancia que tiene este libro O digamos la importancia y la repercusión que debería haber tenido No ha conseguido quizá alcanzar la excelencia de la divulgación De la repercusión mediática que debería Ha sido director del Instituto Cervantes en Londres Y comisario de la conmemoración del misión aniversario del Reino de León Junto con sus amigos los escritores Luis Mateo X y José María Merino Ha viajado por medio mundo con un ciclo literario de micro relatos Emulando la esencia de las veladas en las casas de la montaña de León Cuando los habitantes de los pueblos aislados por las nevadas se dedicaban a contar cuentos El filandón Estamos ahora, empezamos con él, vamos a intentar traerlos a los tres Está un poco complicada la cosa Incluso hemos intentado juntarlos a los tres Pero ha sido imposible en esta ocasión Bueno, sí, porque la vida es cruel, ¿no? ¿Esto cómo funciona? Sí, está activado La vida es cruel, quiero decir que no siempre coincidimos los tres en esa disponibilidad Y hay uno que tiene muchos problemas Pero bueno, yo creo que lo lograremos En el género de los micro relatos Que conoce él también Ha publicado ahora este último libro Que es el que viene a presentar hoy Que es 100 relatos cuánticos de la literatura clásica española Publicado por la editorial Eolas Como apuntó no hace mucho el periodista Luis Artigue Sentarse durante una velada Es que se dice que se va a poner rojo ahora cuando lea esto Sentarse durante una velada como esta Al lado de Juan Pedro Aparicio Premio Nadal Premio Jovellanos De ensayo Premio Setenil De cuentos Premio Castille León de las letras Y leonés del año 2019 Sentarse junto a él Digo, con ese pozo intelectual Y esa espléndida madurez que luce Es como compartir aire y espacio un poco con Sean Connery Por ejemplo Otro prodigio de hombre que ha sabido madurar, ¿no? Y no perder un gramo de su capacidad seductora En cuanto le oigan hablar Y ponga en marcha su voz hipnótica de locutor De una de esas radios nocturnas que hacen más amable la noche Comprobarán que no miento Aparicio es así Es un tipo nacido para la literatura Un erudito de a pie Comprometido como un formalista ruso Añoso de edad y joven de pensamiento Y hasta de ideología Un defensor sin límite De la imaginación Ese gran instrumento Del que dispone el ser humano Para mejorarlo todo Bueno, Juan Pedro Últimamente te ha dado por los micro relatos Como hablábamos Has hecho este libro Esta recopilación De micro relatos Incluso has desarrollado una teoría sobre ellos Que dices que Es complicado de explicar O que abruma la idea De tu teoría Pero en primer lugar Buenas tardes y bienvenido Y bienvenido a Alicante No, me he quedado sin respiración O sea que no Yo soy muy chímido Además está Está aquí una persona que siempre me dice Que levanten la voz Y que sabes Me cuida Y entonces no coincide Con las apreciaciones Que tú has Que tú has dado de mí Yo te conozco mejor Yo creo que Tengo siempre alguien Que me hace el papel De aquel soldado romano Que iba con los Césares Para decirles que eran mortales ¿No? Pues yo también soy mortal Y efectivamente Hoy estamos aquí Con motivo De la publicación De este libro 100 relatos cuánticos De la literatura clásica española Que yo sin pudor alguno Digo que es excepcional Que es buenísimo Porque claro Está firmado Pues les voy a decir Pues desde Lope de Vega A Quevedo A María Zayas A José Cadalso Jovellanos Azorín Unamuno Es decir Es una antología Es una antología De micro relatos A los que yo llamo cuánticos ¿Y por qué les llamo cuánticos? Pues les llamo cuánticos Porque me parece Que ese nombre Se atiene mejor A lo que son su naturaleza Utilizando una metáfora Que pido prestada A la física En la física Convencional Los parámetros Pues Se consideran Que son Continuos Si esto Lo lleváramos A una piscina Al abrir el grifo Y llenar una piscina El agua sale De manera continua Pero si fuera Energía Subatómica Que perteneciera A la física cuántica No saldría De manera continua Saldría en paquetes Es decir Que saldría Pues un litro Y después de un espacio De tiempo Otro litro Otro litro Otro litro De tal manera Que eso permite Definir Al cuántico Como el mínimo De energía Que se precisa Para hacerse visible Para que ese Paquete de energía Sea visible Y yo Lo llevo A la literatura Y digo Que un cuántico Literario Es el mínimo De narratividad Que se precisa Para hacerse visible Porque no No vale Juntar palabras Cualesquiera No podemos poner Diez palabras Veinticinco O cien Y no forman Un relato El relato Tiene que tener Narratividad Tiene que contar Una historia Entonces Y hay historias Que se cuentan Con muy pocas palabras En este libro Yo llevado De mi Enamoramiento Tardío Por este tipo De relatos Cortos Y quizá También En el subconsciente Tuve siempre Un libro Que tuve De cabecera Que era La antología De Borges Vio Y Silvina Ocampo De la antología De la literatura Fantástica En el que ellos En algunos casos Extraen Incluso De libros De filosofía Algunos extractos Que funcionan Como relato Entonces Me propuse Pues Hacer lo mismo Con la literatura Clásica española Y entonces Traer De textos De Quevedo De textos De De todos Los autores clásicos Y Curiosamente Porque Un poco Para justificar También El que estemos Aquí En la Casa Mediterráneo El primer El primer autor Es Pedro Alfonso Del siglo XIII Y el último Es Maxauf Y como me dijo Un periodista Asturiano Que me Cuando estuve En Oviedo En la presentación Del libro Me dijo ¿Te has dado cuenta Que los dos son judíos? Digo Que curioso Pues no me había dado cuenta Pedro Alfonso Del siglo XIII Y Maxauf Del siglo XX Y El libro tiene Por otra parte Una vertiente Yo creo Pedagógica De reto Porque A los alumnos A los estudiosos Se les puede Incentivar Pidiéndoles Oye Busca En un texto Grande Un relato Pequeño A ver cuánto Sacas Y tengo que decir Que es muy difícil Que yo Cuando tuve la idea Que fue en un congreso De De micro relatos O cuánticos Pues Me pareció Que era una idea genial Digo He descubierto la pólvora Pero me puse a ello Y caray El trabajo O sea Leer libros Y libros Uno Otro Y no encontrabas El micro relato No lo encontrabas Entonces Bueno He juntado Cien Algunos ya Han sido escritos Por los propios autores Como tales Porque no los desecho Pero la mayoría Son extraídos De textos Más grandes Unos han sido Más fáciles Otros más difíciles Estoy Muy contento De algún autor Alicantino Como Azorín Azorín He sacado Un micro relato Que me encanta Me encanta De un texto más grande Y otro Que ya era pequeño Pero yo lo he hecho Más pequeño todavía Y también me encanta De un amuno He sacado micro relatos Entonces Creo que eso es Un incentivo Para los alumnos No sé si ha quedado claro Lo de la teoría Y Es la última vez Que te voy a decir Las preguntas Antes de Subir Porque ya has contestado La mitad Te iba a preguntar Que diferencia había Entre los cuantos Y los cuentos Es que si lo dejo En suspense Pues no Bueno Has hecho Mención Precisamente A la parte Pedagógica De este libro Es decir Cómo conseguir Muchas veces Más que Encontrar En sí mismo El entretenimiento Con la lectura De los micro relatos Conseguir que a través De ellos Los alumnos Se interesen Por los clásicos Es decir Una tentación Puede ser Para un profesor Es decir Os voy a dar este libro Y en este libro Tenéis que conseguir Extraer Tres micro relatos Por ejemplo Aparentemente Es fácil Pero es Terriblemente difícil Porque conseguir sacar Un fragmento De un texto Que por sí solo Se sostenga Sin el resto del texto Es muy complicado Te quería preguntar También Cómo has Claro Son clásicos Pero cómo has seleccionado Cómo has dado Justo con estos Y imagino que además Te habrán surgido Muchos más micro relatos De los que has Seleccionado Para este libro Sí, pero Los he eliminado Porque eran demasiado abiertos Quizá Pero lo que pasa Que hoy La narrativa moderna Permite esa estructura abierta ¿Sabes? Eso me ha salvado Porque si no sería Muy muy difícil Porque por ejemplo De las cartas de relación De Hernán Cortés Pues saco varios Y es difícil Si seguimos con los cuentos Nadie Independientemente De estos Que son Son de autores clásicos Pero nadie pone en duda Que tú precisamente Eres un ingenioso Y celebrado Escritor de cuentos La vida en blanco La mitad del diablo Por aquí he visto Que tenías London Calling Asuntos de amor ¿Cómo te sientes tú A la hora de elaborar Este género? O sea Cuando tú te sientas A escribir cuentos ¿El cuento es para ti Como dicen algunos La quintesencia de la literatura? Bueno Yo he definido El cuento Como La narración Que empieza pronto Y termina enseguida Parece una butade Pero es bastante serio Porque es una narración Fundamentalmente Y es una narración corta Y tienes que entrar rápidamente Y salir también Muy rápidamente Porque si no Te meterías en una novela Con muchas digresiones Y tal Y más de eso Ya no voy Porque no soy Ni teórico Ni profesor De la literatura Ahora A mí Hubo un tiempo Yo empecé Como todos Con el cuento Porque es como Una especie de aprendizaje Es decir El cuento ¿Por qué empezamos todos Con el cuento? Porque es más fácil Terminar un cuento Y te gusta ver La obra acabada ¿No? Y ver Pues si aquello funciona O no funciona Entonces normalmente Todos los escritores Empiezan con cuentos Por esa razón Pero luego Pasas a la novela Y a mí Se me había olvidado El cuento Yo dejé de leer cuentos Y al dejar de leer cuentos Los cuentos No me venían a la cabeza Y además Cualquier idea Como un periodista Amigo mío Que decía que él Cualquier suceso Que veía por la calle No lo veía como tal Parte de la realidad Si no lo veía Como columnas de periódico Dice Este son tres columnas Este son cinco columnas Este es una columna Pues yo todo lo veía En extensión novela Hasta que volvía Empezar a leer el cuento Y entonces Ya me empezaron A venir cuentos Pero fue suscitado Por un editor Que me pidió Un libro de cuentos Yo no lo tenía Y bueno Pues se lo hice Y así Pero es cuestión De realmente De vivir En el ambiente Adecuado Ambiente de lectura O sea Si lees una cosa Escribes una cosa Si lees otra Escribes otra cosa Normalmente Vamos si te parece Hacer un poquito De retrospectiva De tu trayectoria Porque mucha De la gente Que habrá aquí Algunos habrán venido Por la presentación Del libro Pero otros habrán venido Porque han leído Te han ido leyendo A lo largo de los años Sobre el pensamiento Sobre la idea del país Sobre su configuración Y reconfiguración Sobre la amor Y desamor a España Has escrito Bastantes líneas Y algún ensayo El último En 2016 Nuestro desamor a España Cuchillos y cuchicuernos Contra puñales dorados ¿Qué aporta este libro A nuestro debate interno Del país? ¿Qué nos aporta Esta obra? Bueno Menudo Menudo Yo creo Que no aporta Nada Porque Porque no ha tenido Proyección suficiente A pesar de que le dieran Un premio Que a mí me hizo Una ilusión enorme Porque es un premio importante Pero no ha No ha Efectivamente Como tú has señalado antes Pues por las razones Que fueran No alcanzó La proyección mediática Que yo creo Que debía Y yo creo Que este libro Va a contracorriente Es decir Es un libro Va a contracorriente Y no va a contracorriente Aquí hay alguna persona Que sabe mucho más que yo De lo que es El concepto De la historia de España Y Y Y Y tanto en este libro Como en alguna otra novela Efectivamente Es una Es una No sé Como Una Vaya Una refutación De la historiografía Tradicional española Es decir España No se constituye En torno A la nacionalidad Castellana De ese modo Tan sustantivo Y excluyente Como se nos ha hecho creer Es decir España es Castilla Las virtudes Del 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 Español Son las virtudes Castellanas Eso es una Es una estupidez Es casi una locura Eso no es así España es una sociedad Muy compleja Que ha tenido raíces Muy diversas Y es verdad Que la península ibérica Ha sido un agente De fusión étnica Y cultural Pero Hay que dar A cada uno Lo suyo Entonces Esa historiografía Que se ha fabricado De España En torno a Castilla Es tan falsa Como la historiografía Que se ha forjado Del País Vasco Con Sabino Arana Tiene la misma falsedad Y hay Muchos más Quilates Echaos Muchos más Personalidades Implicadas Porque Viene de muchos Siglos atrás Pero Adolece De los mismos Defectos Entonces este libro Lo único que hace Es recoger Aquella visión De la historiografía Más objetiva Y más moderna A través de lecturas De trabajos Hechos por historiadores Muy competentes Tanto españoles Como extranjeros Y ponerlo junto Y Y Y darle forma Pues de No de alegato Sino como Como de 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 tesis De De nuevo camino Para entender Lo que somos Y Bueno Es un poco Prematuro Es decir Seguimos con Las historiografías Tradicionales Ortodosas Del CIS Y de Casti España Como yo digo Y entonces Hay resistencia Hay resistencia Pero estoy seguro Estoy seguro De que dentro de 50 años Este libro Pues será Nada Es porque será Tan 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 Evidente Que 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 será Superfluo Es decir Que será así Lo que se enseña De España España no es otra cosa No es como Nos han enseñado A nosotros Basada En principio En el Nacional Catolicismo Aquel que fundaron Los reyes católicos Según se cree Y que Y que Y conocimos Los que ya tenemos edad Durante el franquismo Pero es que viene De antes Es que viene De cuando Se funde El reino De Castilla Con el de León Al que absorbe Y al que prima De su política Que era una política Distinta De la que hacía Castilla Que Castilla Se convierte En el campeón Del cruzadismo En el campeón Del Vaticano En España Eso Decirlo Es incluso Casi Malsonante En la España De hoy Pero será Una verdad De la calle En años He dicho Una de tus últimas Novelas Que es de género Histórico Versa sobre Jovellanos Nuestros hijos Volarán con el siglo De 2013 ¿Nos puedes hablar Un poco De esta obra? Bueno Esta obra Sí A mí Jovellanos Me ha fascinado Mucho Quizá Por mi condición De asturleonés Porque yo Me he criado Entre Asturias Y León Y sobre todo En Gijón Una ciudad A la que quiero mucho Y donde Jovellanos Es como el Espíritu Santo O sea A lo mejor Nadie Ha leído Una palabra De Jovellanos Pero sobrevuela Por toda la ciudad El teatro Más bonito Se llama Jovellanos El paseo Jovellanos En fin Tiene un museo Estupendo La playa Que yo En la que yo Aprendí a andar Y a nadar Y a casi todo Él la conoció Pero no como ahora Sino que él Le llamaba El Arenal O sea que Jovellanos Para mí es un personaje Familiar Que siempre me ha fascinado Y tenía mucho prestigio No como literato Porque como literato No es No es Realmente importante Pero sí como pensador Como pensador Y como hombre de acción Como hombre de acción De la política Un hombre valiente Un hombre honrado Un hombre Clarividente Que no se echaba Para atrás Que tuvo una gran dignidad Y que vivió En una época Que es lo que A mí me interesaba Que es la época De transición Entre el antiguo régimen Y la sociedad actual O sea La estructura jurídica Actual Del nuevo régimen Donde lo que Lo que Predomina Es la igualdad O la pretensión De igualdad jurídica Ante la ley Porque por ejemplo El caso de la mujer Pues se consiguió Mucho más tarde Pero En esos tiempos Que coinciden Con la Invasión napoleónica Y con Y con La guerra De la independencia Entonces Jovellanos Es el eje central De todo eso Muchas de sus cosas Todavía siguen Sin Muchas de sus visiones De lo que De lo que Él Preconizaba Pues Sigue todavía Pendiente Es decir Que es una Es una verdadera Lástima Y lo que más sigue pendiente Era el talante El talante que él tenía Para relacionarse Unos con otros Para Para afrontar La adversidad En fin No sé A mí me supuso Un estudio Un estudio enorme De De su tiempo De la época De España De la política Y eso Trasladado a una novela Tiene su dificultad Porque no No es una novela De las que se hacen ahora Que se llaman históricas Que son de Entretenimiento O sea Son como de aventuras Y algunas están muy bien escritas Incluso pues no sé Tienen personajes Que responden En alguna medida A la verdad Pero que no Iluminan No 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 enseñan nada No No se aprende nada Nuevo Con ellas Y yo aquí pretendí Ir a A buscar una verdad Una verdad De aquel tiempo Y Tuve la suerte De que Cuando tenía escrito Una página Porque Para mí Escribir la primera página Es lo más difícil Y las diez primeras Pues ya son Tremendamente difíciles Porque es como si Te hicieras La llave de la casa En la que vas a vivir Pero que La llave ya persigura La casa Entonces Tienes la llave Y te falta la casa Entonces yo Cuando fui a A Londres Con esa invitación A ser director De Cervantes Llevaba la llave Pero no tenía la casa Y tuve la suerte De vivir cerca Del Holland Park El Holland Park Yo creía Que se llamaba así Por Holanda Pero se llamaba así Por Lord Holland Que era el amigo Íntimo inglés Del que había aprendido Mucho Y al que había enseñado A su vez mucho Y de la sociedad Inglesa Jovellanos Entonces El vivir allí Donde Donde estaba La casa en ruinas La residencia en ruinas De Lord Holland Pues Me llevó a vivir casi En el mundo De Jovellanos El gozo Fue muy grande El trabajo Fue también muy grande Y al final Pues hice esa novela Que Está esperando todavía Una Una resurrección Vamos a tener que trabajar Críticos y teóricos De la literatura Como Santos Sanz Villanueva José María Pozo Ribancos Asunción Castro Han situado Tu obra narrativa En ese punto De inflexión Que logró superar Al fin En este país Tanto la novela social Como El experimentalismo De los años 70 ¿Qué hay de verdad En esto? Y ¿Cuánto hay formalmente De logro individual tuyo? ¿Y cuánto hay de logro colectivo? Ah El logro individual En esto siempre es colectivo Porque Pertenecemos a un A un ambiente A una época Y nosotros Crecimos De espaldas al mercado Es decir Cuando yo empecé a escribir Cuando Para mí La literatura Empezó a ser algo importante Lo era Independientemente Del mercado Y casi diría Que de los lectores Porque Con leernos Los amigos Nos parecía suficiente Lo has conseguido ¿Qué bien está eso? Eso nos parecía ya Lo más maravilloso del mundo ¿No? Gustar a aquellos pocos Que tú respetabas Que tú Creías que entendían Que sabían Lo que era la literatura Y Bueno Pues la gente de mi edad Pues ya no cambia Es decir Que De espaldas al mercado Crecí Y de espaldas al mercado Viví Y de espaldas al mercado Moriré Eso no quiere decir Que desprecian los lectores Claro Me gusta que haya lectores Pero Yo creo que al lector También hay que Hay que forzarle Hay que Hay que doblarle El brazo Yo siempre he dicho Que es mejor Un libro Que Que Te pida Doble lectura Que el libro Que se lee De un tirón Para matar el tiempo Porque matar el tiempo Es casi Suicidarse Hay que Hay que El tiempo Vale mucho Si tú Al libro Le dedicas Porque Te parece Que merece la pena Una doble lectura Has ganado tiempo No has perdido tiempo No has matado tiempo Has aprendido algo No sé si Ya sabes Que me tienes Que Si no se me va la olla Esto Además Al hilo de esta pregunta Antes estábamos comentando Precisamente Que Lo que se echaba de menos Un poco En los autores En algunos autores Hoy en día ¿No? Es decir No bueno Yo creo que Que la literatura Hoy No sé por qué Pero está claro Que ha cambiado Yo cuando Después de volver De Inglaterra Me metí en Vamos No en una librería Si no me metí En las grandes superficies Y vi Los libros allí Que se mostraban Y me pareció Que estaba en otro país No conocía Ningún autor Y eran unos tochos Todos así Enormes Grandísimos Digo caray A mí nunca me han publicado Una cosa tan grande Y digo Bueno Esto es La sociedad de consumo Aquí ya no hay literatura No hay literatura Independientemente De que haya Algún ejemplar literario Muy bueno Por ahí También colado Entre eso Porque a la fuerza No se han extinguido Pero Pero el concepto Ha cambiado Totalmente Y yo creo que Incluso hay mucho Mucha novela de encargo Mucha novela Que pide el editor O la editora Porque ahora Aquí sí que las mujeres Ocupan un espacio Muy importante Y de algún modo Se están vengando Como eran las únicas Que leían Antes cuando iba uno A dar una charla En algún sitio 80 mujeres 10 hombres Se están vengando Se están vengando Hay tres novelas tuyas De referencia histórica Muy concreta El año del francés Que publicaste en el 86 Sobre la posguerra Retratos de Ambigu Del 89 Que fue la Que fue premio Nadal Sobre los años De la transición Y la forma de la noche Del 94 Que recrea La guerra civil En el frente asturiano En las tres Realizas una revisión crítica De la reciente historia de España ¿Cuánto hay en estas obras Situadas en En tu león natal Y en Asturias De imaginario Afectivo De documentación histórica Y de testimonios recogidos De aquí y de allá ¿Cómo has construido Esas historias? Yo soy muy pudoroso No creas tú Que me gusta a mí Yo Es cierto que También Comparto Con Algunos de mis colegas Más cercanos Esa Esa Lema Que Que expresaba Miguel Torga El Genial Escriptor portugués Que decía Que lo universal Es lo local Sin fronteras Entonces nosotros Cuando Nacimos a la literatura Es verdad Que estaba por un lado Aquello que llamaban La berza Con Un tono muy despectivo Porque era una Una buena literatura Pero que buscaba siempre El conflicto Sobre todo El conflicto social Y esto Porque pretendían Hacer política Con la literatura Política muy directa Puesto que la Política Estaba prohibida En el régimen de Franco Y entonces bueno Pues es lógico Que buscase refugio En algún otro ámbito Y luego había Un diletantismo Enorme Enorme Que era de aquellos Que pretendían Acabar con la literatura Acabar con la palabra Pero dentro de la literatura O sea Era algo Una Una contradicción En sí misma Que no No tenía solución Y había Otros Menos Audaces Que buscaban El salir De aquel Páramo Del franquismo Con aventuras Con novelas Cosmopolitas Entonces Pues De alguna manera Imitaban Las películas Americanas Los personajes Tenían un nombre Un poco Exótico Con resonancias Anglosajonas Y entonces Uno no podía Identificarse Con aquella novela Nosotros Nos pareció Que como Torga Decía Lo universal Está en lo local Es decir Que lo local Es lo universal Sin fronteras Y teníamos preferencia Por una novelística Como la italiana Yo he sentido Siempre una gran fascinación Por César El Pavese Que no sale De Turín Que hace unas novelitas Muy cortas Pero que son Una auténtica delicia Y que están llenas De humanidad Y que están llenas De un conocimiento De lo que es el hombre De lo que es la vida En muy pocas palabras Y en un espacio Muy reducido Y así Pues si Asia En Sicilia O Moravia En Roma O Bassani En No me acuerdo El libro De ¿Cómo se llama? No me acuerdo Pero eso nos gustaba Eso nos gustaba Y de alguna manera De alguna manera Con mayor o menor acierto Pues es a lo que nos dedicamos Por eso De ahí Esas novelas mías Centradas en un ámbito Muy pequeño En el que Indudablemente Hay anhelo De universalidad En la presentación Me he permitido Hablar De un De un escritor De pensamiento joven Vivo Pero La pregunta que te quería hacer es ¿Qué queda Del autor Que escribió Por ejemplo Lo que es del César? Ah ¿Qué queda? Pues no se voy a decir Desde luego No la escribiría Así hoy No la escribiría Así hoy Algunas cosas Me terían un poco de apuro ¿No? Aunque he visto Lo visto Y lo que hay por ahí Todo podría ser Pero No Porque Porque quizá Tiene trazos Demasiado gruesos Sin algunas cosas Pero es verdad Que el franquismo Era todavía De trazo mucho más grueso En su En su aberración De muchas cosas Yo no le perdono Al franquismo Mi experiencia Pedagógica En aquellos Colegios Donde Donde los curas Eran Verdad Y tenían un sistema De enseñanza Maniqueo Es decir Que no Yo creo que todo eso Viene de ahí Mira un lector Un médico Eminente De aquí De Alicante Me acuerdo que me dijo Cuando leyó lo que es del César Que era vecino De mis suegros Y me dice Oye Tú Que mal te llevabas Con tu padre ¿No? Y no sale mi padre No tiene nada que ver Pero bueno No sé si Si aquellos padres Representaban Al franquismo No lo sé Te voy a hacer una última pregunta Antes de adentrarnos En algunos Microrrelatos Que es ¿Quién es para ti? Sabino Ordaz Ah, pues Sabino Ordaz Pues mira Hablando de Alicante Caray Y tengo que hablar de mi suegro Porque mi suegro Que también era Un médico eminente Hombre maravilloso Artista Fantástico Pues tenía una complicidad Conmigo enorme Porque Sabino Ordaz Era un personaje Inventado Era un apócrifo Y él Es el que construyó Su iconografía Que se ha pasado por el mundo Porque salen esas fotos En los catálogos Y tal Y yo la tengo en casa Dicen Pinacoteca particular Es la mía Y él hizo Un retrato Firmado por Dalí Firmado por Zabaleta Firmado por Solana Firmado por Torres Campalars Que es un pintor apócrifo Creado por Max Auf Por Picasso Por tal Era La verdad es que Siempre me acordaré de él Y siempre me acuerdo de él Independientemente De la Pinacoteca Pero desde luego Más cuando Me piden Algunas de las fotos Y se han publicado En Nueva York Y se han publicado Y son los retratos Que hizo Don José Me gustaría Que compartieras Con el público Ahora antes de darle Paso a ellos Porque intento dejar Tiempo Porque luego al final Siempre la gente No me ha dado tiempo A preguntar Y tal Algunos de los Los relatos Sí, sí El de Por favor cuéntanos La anécdota del obispo Ah, del obispo Venga Sí, siempre la cuento Porque es muy graciosa Eso no tengo que leerlo Es que En una ciudad episcopal Pequeñita Ya sabes que las ciudades episcopales Tienen unas características Muy singulares Porque no tienen gobernador civil Vamos Las que no tienen gobernador civil Porque otras tienen gobernador civil Como tienen O tenían Estoy hablando del franquismo, ¿no? O delegado del gobierno Sería ahora Entonces En aquellas ciudades Que no tenían gobernador civil Pero que tenían obispo Y que son pequeñitas En una charla de este tipo Haciendo un filandón Con mis amigos Pues yo leí un cuento Que es muy breve Un micro de estos Que se llamaba Se titulaba Amor Y que decía así Era inmune A la picadura De las avispas Hasta que se enamoró De una de ellas Entonces Una Una chica Del fondo Así Tan joven Como Nuestra amiga Marina Levantó la mano Muy aireada Y dijo Oiga usted ¿No le parece Que eso que acaba usted de contar Es muy machista? Yo me quedé así un poco lívido Y no sabía cómo reaccionar Y no quería desde luego Meterme en discusiones Así que improvisé Digo Bueno, como estamos en esta ciudad episcopal Se me ocurre Hacer un pequeño cambio Dejamos el título Amor Y el texto lo corregimos Era inmune A la picadura De los obispos Hasta que se enamoró De uno de ellos Pues se marchó Que Bueno, ahora voy a leerles A invitación de Marina Dos micros De estos Que Que A ver si lo sé Bueno, no Voy a Voy a De este Voy a leer el más corto El más corto Que es de Becker Pero también creo que lo sé de memoria Porque es el más corto Que tiene una línea Que no supe Si titularlo El amor en los tiempos De la peste Emulando el título Del libro De García Márquez El amor en los tiempos Del cólera Pero al final Lo titulé Mi amada Amparo Y Los títulos En los micros Tienen mucho sentido Porque Dan la información Que se precisa Para que la elipsis Funcione Porque el El microrelato Es un equilibrio Entre lo que se dice Y lo que no se dice Lo que no se dice Lo pone El lector Lo pone Por su preparación previa Por su cultura Pero hay que Suscitarlo Entonces A ver si lo encuentro Este Porque igual me equivoco Como que es solo una línea Aquí Dice así Mi amada Amparo De rimas y leyendas En el carro De los muertos Ha pasado por aquí Llevaba una mano fuera Por ella La conocí Mi amada Amparo O el amor En los tiempos De la peste No sé Que título Les gustaría más Y ahora Ahora Les voy a leer No pero Me gusta leer uno largo Uno largo Del Quijote Porque es que A mi me parece Genial Este es Es del Quijote Les parece Porque si no Ya Acortamos Vamos a ver Donde está aquí Hay uno del Quijote Que es genial Porque es Como no se debe Contar un cuento Es el título Que yo le he puesto Como no se debe Contar un cuento Es el más largo Quizá De los que hay en el libro Y dice así Bueno Todo el mundo Ha leído el Quijote Supongo Y sabe Esto es la zona Esa en la que Los duques Pretenden reírse De Sancho Como no se debe Contar un cuento Discretos días Dijo Sancho Viva vuestra santidad Por el buen crédito Que de mí tiene Aunque en mí No lo haya Y el cuento Que quiero decir Es este Convidó un hidalgo De mi pueblo Muy rico Y principal Porque venía De los álamos De Medina del campo Que casó Con doña Mencía De Quiñones Que fue hija De don Alonso De Marañón Caballero del hábito De Santiago Que se ahogó En la herradura Por quien hubo Aquella pendencia Años A En nuestro lugar Que a lo que entiendo Mi señor Don Quijote Se halló en ella De donde salió Herido Tomasillo El travieso El hijo De Balbastro El herrero ¿No es verdad Todo esto Nuestro señor amo? Dígalo por su vida Porque estos señores No me tengan Por algún Hablador mentiroso Hasta ahora Dijo el eclesiástico Más os tengo Por hablador Que por mentiroso Pero de aquí adelante No sé Por lo que os tendré Tú das testigo Sancho Dijo don Quijote Y tantas señas Que no puedo dejar De decir Que debes De decir verdad Pasa adelante Y acorta el cuento Porque llevas camino De no acabar En dos días No ha de cortar tal Dijo la duquesa Por hacerme a mi placer Antes le ha de contar De la manera que le sabe Aunque no le acabe En seis días Y que si tantos fuesen Serían para mí Los mejores Que hubiese llevado En mi vida Digo pues Señores míos Prosiguió Sancho Que este tal hidalgo Que yo conozco Como a mis manos Porque no hay de mi casa A la suya Un tiro de ballesta Convidó a un labrador Pobre pero honrado Adelante hermano Dijo a esta sazón El religioso Que camino lleváis De no parar Con vuestro cuento Hasta el otro mundo A menos de la mitad Pararé Si Dios fuere servido Respondió Sancho Y así digo Que llegando El tal labrador A casa del dicho Hidalgo convidador Que buen pozo Haya su ánima Que ya es muerto Y por más señas Dicen que hizo Una muerte de un ángel Que yo no me hallé presente Que había ido Por aquel tiempo A segar a tembleque Por vida vuestra Hijo Que voláis presto De tembleque Y que se ne enterara El hidalgo Si no queréis Hacer más exequias Acabéis vuestro cuento Es pues el caso Replicó Sancho Que estando los dos Para sentarse a la mesa Que parece que ahora Los veo más que nunca Gran gusto Recibían los duques Del disgusto Que mostraba Tomar el buen religioso De la dilación Y pausas Con que Sancho Contaba su cuento Y Don Quijote Se estaba consumiendo En cólera Y rabia Digo así Dijo Sancho Que estando Como he dicho Los dos Para sentarse A la mesa El labrador Porfiaba Con el hidalgo Que tomase La cabecera De la mesa Y el hidalgo Porfiaba también Que el labrador La tomase Porque en su casa Sabía de hacer Lo que él mandase Pero el labrador Que presumía de cortés Y bien criado Jamás quiso Hasta que el hidalgo Moíno Poniéndole ambas manos Sobre los hombros Le hizo sentar Por fuerza Diciéndole Sentaos Majagranzas Que a donde quiera Que yo me siente Será vuestra cabecera Y este es el cuento Y en verdad Que creo Que no ha sido aquí Traído Fuera de propósito Este es el Cómo no se debe Contar un cuento Entonces ahora voy a leer Cómo se debe contar uno Se titula La traición Y tiene un componente De cierta fantasía La traición El bombero Se encarama A lo más alto De la escalera De socorro La mujer Una mujer joven Le tiende sus manos Entre toses Y lágrimas Desde el hueco De la ventana Tiene los ojos azules Y el pelo muy corto ¿Hay alguien contigo? Pregunta el bombero Mientras intenta Sujetarla Con una correa Ella parece No entender Y le mira Aturdida Una mirada En la que más allá Del pánico Hay curiosidad Y sorpresa Como extrañada De conocerle En situación tan extrema Nadie Nadie Dice por fin Estoy sola El bombero Termina de sujetarla Y ella Se le abraza Inician el descenso Fuertemente entrelazados Es entonces Cuando nota Que apenas respira Intoxicada por el humo Que ha llenado Sus pulmones Tranquila Tranquila Le dice Y mientras baja Con cuidado Pero deprisa Imagina lo que sería Su vida Al lado de ella Tan guapa Y tan dulce Porque ya antes De llegar al suelo Se le ha declarado Y se han casado Y han tenido dos hijos Y están siendo muy felices Desgraciadamente Los servicios médicos Que esperan abajo Nada pueden hacer por ella Y cuando el bombero El bombero llega a su casa Y su mujer Se interesa por él Siente que ya no la quiere Que la ha engañado Con otra Y decide Pedirle el divorcio Y el último Si les parece A ver este Bueno este El penúltimo Un hombre bueno Es que este me hace Muchas gracias Un hombre bueno Protagonista De muchas infidelidades No de un día Ni de dos Sino de meses Y hasta de años Según se decía Eusebio Tan mujeriego él No había sido Un buen marido Por eso ahora Con los dos Ya ancianos Y ella padeciendo De Alzheimer Las vecinas se arrepentían De haberlo criticado Porque había que verlo Tan solícito Y sacrificado Con su mujer La pobre Ignacia Que se lo hacía Todo encima Eusebio la limpiaba Y la seaba Y le hacía la comida Y se la daba Y le limpiaba Las babas Y así estuvo Hasta que murió En sus brazos Bien atendida Y sintiéndose querida Aunque ya Ni juicio tuviera La pobre Las vecinas Después del entierro Le decían a Eusebio En el momento Del pésame Lo muy bueno Que había sido Y tantos eran Los elogios Que lo abrumaban Nada en especial Yo he sido así Con todas Replicaba él Y ahora el último Ahora el último A ver si lo encuentro Carta sin respuesta Una amiga Había comentado Mirándose al espejo Nadie me llama guapa Así que yo me lo digo Muchas veces A mí misma Para animarme A Sofía Que nunca había recibido Una carta de amor Se le ocurrió Enviarse una Escrita por ella misma Pero firmada Por un inventado Roberto Robles Que vivía en Villalba Para más verismo Tomó el tren De mercancías Y echó la carta En un buzón De esa localidad Y de esa manera Recibió muchas cartas Casi una A la semana Había que ver Con qué ilusión Abría el sobre Y leía Las dos o tres Cuartillas manuscritas Con una letra Recta Firme Que no se doblegaba A derecha Ni a izquierda A veces Roberto y ella Tenían discusiones Y hasta pequeños enfados Como ocurre Con todas las parejas De enamorados Roberto Se empeñaba En que fueran A veridor una semana Y ella le ponía excusas Esto era de hace tiempo Por más Que lo estuviera deseando Le decía Que no estaba segura De que compartir habitación Durante siete días Fuese una buena idea Procuraba No obstante Ser muy suave Y persuasiva Porque no quería Perderle Ni que se enfadara Pero Roberto Tenía que comprender Que llevaba muy poco tiempo De relaciones Como para convivir Así una semana En esas estaban Cuando la última carta No llegó Esperó una semana Diez días Un mes Recalmó a correos Pero definitivamente La carta no llegó Se sintió muy ofendida Por el silencio Que se habrá querido Este Le llegó a decir A una amiga Y nunca más Le volvió a escribir Que ella no se iba A rebajar Bueno Yo creo que Muchísimas gracias Muchísimas gracias Juan Pedro Porque ha sido un lujo Poder escucharte Leer Los micro relatos Y ahora Si te parece Le pasamos la voz al público Para que puedan preguntar Lo que ellos Quieran Por aquí Primera pregunta Sí, sí Buenas tardes Buenas tardes Juan Me ha resultado Muy divertido El término este Que te has inventado Que no soy capaz De decirlo Pero era algo así Como castellano Españolísimos Castiespaña 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 Te lo copiaré Cuando me surja No he leído Tu ensayo Pero me gusta el tema Especialmente Y La pregunta real Y luego hay una reflexión La pregunta real es Si en tu libro Has hecho lo que a mí Más me importa Que es Hacer una foto Un análisis De toda esta pluralidad Que tenemos en nuestro país Que se suma ¿No? A mí Lo que más me gusta Es sumarme ¿No? Y bueno No sé si haces una foto O un análisis En tu obra Sobre todo Todo lo que nos aportamos ¿No? Socialmente Todos Entre todos ¿No? Y luego La reflexión Que yo la vivo así Tú me corriges Yo creo que ser valenciano Alicantino ¿No? Efectivamente Frente a una Entre comillas Sociedad castellana Poco sensible Poco sensible En fin Yo creo que en algún momento De nuestra historia Lo hemos vivido mal Nuestra condición De mediterráneos Con respecto al centro Pero yo tengo la sensación Y tú corrígeme Que los leoneses Lo habéis vivido peor Porque teníais el Teníais el enemigo pegado Nosotros todavía tenemos 500 kilómetros De distancia Pero vosotros lo habéis vivido Y yo visto desde aquí Tengo la sensación De De que De que Castilla Se cargó a León A Valencia también A los valencianos también Pero A los que tenía cerca Los anuló más todavía ¿No? En aquella época Ahora Por hacer La broma Os llamáis También Castilla Me refiero A nivel De territorios Autonómicos ¿No? O sea que A vosotros A lo mejor no ¿Eh? Os ha afectado más A vuestra condición Social o identitaria De leoneses ¿No? Corrígeme Si me equivoco ¿Eh? Bueno La cosa es Muy compleja ¿No? No es fácil O sea Yo te diré Concretamente Que no soy partidario De que En España No haya Una región leonesa Eso me parece Que es evidente Porque es una injusticia Es Es además Una mutilación Que se produce En España Y para cualquier ciudadano O sea En la historia de España Siempre ha habido Una región leonesa No se puede suprimir De un plumazo Y de un modo Absolutamente arbitrario O sea Que con eso Ya Hay bastante dicho ¿No? Pero yo creo Que la cosa Es más importante Y más profunda Y hay movimientos Muy Muy Menospreciados Muy descalificados Ahora Que yo creo Que merecerían Más respeto Y Y Hablo No Ya de Valencia Ni hablo Un poco De lo que fue El mundo Islámico Español Que fue Un poco La luminaria De Europa En su tiempo Y que aquí Lo hemos borrado Lo hemos borrado Como un baldón ¿Por qué? Quizá Bueno Viene de atrás Viene de esa España Cidiana Y esa España Casta española Eso viene de ahí Que la construcción De la nacionalidad española Tiene mucho que ver Con la cruzada Tiene mucho que ver Con la cruzada Por eso el franquismo La representó También Pero Pero Yo creo Que habría Que Que reconsiderar Eso Es decir Europa Le debe mucho A España Pero no a la España Precisamente Ortodosa Católica Se lo debe A la España Islámica Que Según se ha demostrado Ahora por estudios Biológicos No hay Huellas genéticas De árabes En el El mundo Llamado Árabe Español Eran los mismos Es decir La 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 población Era la misma La del norte Y la del sur La del este Y la del oeste Porque efectivamente La península ibérica Ha sido agente De fusión Éndica O sea En esto Los españoles Somos todos Iguales Aunque unos sean Más morenos que otros Porque les da más el sol ¿No? Como si viviéramos en Inglaterra Seamos pálidos Pero culturalmente Nos hemos amputado Una parte De nuestra realidad Que es Esa España Islámica Que iba Que estaba mucho más desarrollada Que la otra Que había incorporado La filosofía griega Y que la tenía Y la ciencia Clásica La tenía incorporada Y a través de ella La transmisión Y se está ahora mismo También haciendo Una reconsideración Sobre si el verdadero Renacimiento No es del siglo XII Y no del siglo XIV Y XV Como dicen A través de Italia Sino a través De precisamente La península ibérica Pero Hay muchos intereses En contra de eso Y se descalifica A cualquier historiador Que Toca este punto Rápidamente Se le descalifica Con Pero Con gran Con gran potencial Por eso digo Que es más complejo Es decir Que A mí siempre Me han gustado Los ingleses Porque Han sido Los verdaderos Historiadores Por eso Nos historian A nosotros también Han sido educados En una superior Objetividad Pero ya desde La edad media Ya desde un tal No me acuerdo Los nombres Mi memoria Es muy Muy mala Para los nombres Pero Así como Nuestro obispo Jiménez de Rada Es un falsario Y un tramposo Pues su Obispo Jiménez de Rada Es un hombre Que de alguna manera Sienta las bases De la historia Objetiva Y eso Marca La verdad Porque Yo cuando fui a Inglaterra La primera vez Me compré un librito De historia Para niños Para saber un poco Lo que era la historia Inglesa Y me sorprendió ver Que Enrique VIII Dicen que era un tirano Sanguinario No sé qué Pero Que hizo Muy bien Para la Fue muy bueno Para la sociedad inglesa Porque Por la desamortización Por no sé qué Por no sé cuál Es decir Que ellos No te meten El cuento de Santiago Y de tal No Ellos Buscan la cohesión De una nación Que siempre es importante Pero no considerando Al ciudadano Como un niño Engañándole Yo no sé si te he contestado Bueno Pues Lo celebro Alguna mano Por ahí Hola Buenas tardes Quiero decir una cosa Con respecto a lo que Ha preguntado el compañero Pues yo soy de León Ah hombre Y Llevo muchos años aquí Viviendo en Alicante Pero sigo teniendo familia allí Y este verano he estado allí Y El comentario que quiero hacer Es al respecto De lo que él decía De que Los leoneses Nos sentimos invadidos Por el castellanismo Hasta cierto punto Y según Lo que se escribe O se pueda decir Desde fuera Sí Pero Desde lo que Nosotros pensamos Los que somos de León O la gente que vive allí Aunque yo no esté Pero me sigo considerando Yo viví ahí hasta los 20 años O sea que toda mi crianza Y toda mi adolescencia La pasé allí Y en León La verdad es que No nos vemos como castellanos Ni tampoco pensamos Que la gente Que nos pueda decir castellanos Pues en general Pensamos que es ignorancia Es decir La provincia de León Es una provincia muy grande Históricamente Fue el peldaño Por el que se inició Cuando hablaba Lo de las cruzadas Es una provincia muy grande Tiene una zona montañosa Tiene una zona muy cercana A Galicia Que Que se llama El Bierzo Y que Es singular Y luego Sí que hay una parte De la provincia Pues no sé si es La cuarta parte O la quinta parte Que es lo que llamamos allí La tierra de campos Agún Y etcétera Que eso sí que podría considerarse Lo que se denomina Castilla Pero bueno Todo esto lo quiero decir En el sentido De que En León Probablemente No nos gusta A lo mejor Presumir De muchas cosas Pues porque Somos así Más bien Como nos dirían Los asturianos Somos cabezones Y En fin Nos quedamos Con lo nuestro Pero tampoco Nos gusta Presumir Pero Tenemos orgullo Es un orgullo Que a lo mejor Está un poco escondido Pero sí que hay un orgullo Bueno Todo esto viene Al respecto De lo que comentaba Yo lo que quería comentar Es otras cosas también Por ejemplo En En el London Calling O London Calling Lo estuve releyendo Antes de venir Y hay un momento En que Usted Comenta Que Un inglés Comparado Con un español Siempre ganaría Un español Dos ingleses Comparados Con dos españoles Siempre ganaría Un español Pero si juntamos A diez ingleses Contra diez españoles La cosa ya varía Eso tiene que ver Supongo Pues con Con que somos Un pueblo Que no nos gusta Mucho juntarnos Y que no somos Muy sociales O que somos Muy anárquicos Una cosa así ¿No? Y entonces El comentario De pregunta O la posible pregunta Sería Que Que esto viene Como de muy antiguo Es decir Una península Que está rodeada Por mar Por todas partes Que se supone Que es una tierra En la que la gente Que vivía ahí Debería estar más unida Precisamente por eso Por ser una península Hay países De hace Fundados hace Doscientos años O cien años En el centro de Europa Que no están rodeados Nada más Que por otros territorios Y tienen Un sentido De su país Más profundo Que el que aquí tenemos Y no sé si Eso tiene que ver Con nuestra forma de ser O con unos políticos Que hemos tenido En general Salvo excepciones Pues como muy negativos Vale Bueno Esto ya Nos metemos En muchas materias Teoría de la política Derecho constitucional Genética De todo Yo que sé Lo de León Yo estoy de acuerdo Los de León Somos leoneses Y a mí me Vamos Yo a mi familia Me abruman a mí De pesado que soy Porque yo soy leones Es que no Bueno Soy español Europeo Ciudad del mundo Pero soy leones Porque si me quitan Ser leones Ya me quitan Todo lo demás Y nos lo han quitado Eso es verdad Nos lo han quitado Eso de Castilla Y León Es un invento Que no hay derechos Eso es una mutilación De la nación española Quitar la región leonesa Así por decreto Es verdad En fin La gente no lo entiende Porque dicen que Los castellanos Castellanos viejos No señor Leoneses Eso es verdad Ahora lo demás Pues yo que sé Ya nos vamos a otros mundos Esto es literatura El cuento es literatura Obedece a una percepción Que yo tengo Y que pretende ser Un poco parabólica Efectivamente Yo creo que un inglés Y un español Valen lo mismo Uno que otro Y posiblemente Echan un pulso Y ganan el español Posiblemente Ahora es cierto Que en asociaciones grandes De 100 en 100 Suelen ganar Los ingleses Porque están mejor articulados Eso no creo yo Que sea algo racial Ni genético Yo más bien creo Que es educativo Pero educativo En sentido muy profundo Incluso Porque ellos Nacen en una sociedad En la que tienen muy claro Cuáles son las bases Valiosas De esa sociedad Y aquí no está tan claro Porque aquí Yo siempre Se me interfiere mucho Por ahí La Santa Iglesia Católica Romana Los carlismos Los tal Eso a mí me parece Que ha hecho mucho daño Es decir que Si Una vez que acaba El antiguo régimen Y que vivimos En esta situación De igualdad jurídica Pues Hay sociedades Que eso Han conseguido Plasmarlo De tal manera Que la ciudadanía Lo ha aceptado Como un patrimonio Que es Su salvaguarda Los americanos ¿Por qué ponen la bandera? Es un patriotismo Pero es un patriotismo Sobre todo Jurídico Porque es La salvaguarda De sus derechos De ciudadano Entonces Eso aquí No lo tenemos tan claro Aquí no lo tenemos tan claro Porque la educación Que se nos ha dado Se nos ha dado fundamentalmente Siempre ha sido ideológica Pero de jovellanos Una de las cosas pendientes Jovellanos decía Que había que educar A los niños En los valores ciudadanos Ciudadanos Es decir Los valores constitucionales ¿Por qué? Porque eso es lo que te protege Y no la ascripción A no sé qué pueblo Ni la ascripción Es la salvaguarda jurídica De las sociedades modernas La que cohesionan Las sociedades modernas En fin Yo creo que eso Es lo que nos diferencia Pues por ejemplo De los franceses Que no tienen Los problemas Que nosotros tenemos aquí Pero por eso digo Que esto Además es muy discutible Y seguro que alguien Que opina lo contrario Y no es Uy, uy, uy Qué peligro Qué peligro El micrófono ¿Dónde? Ah, ¿por qué? Aquí delante, por favor No, no hago sin micrófono Por si detrás no lo oyes Qué buena voz tienes Qué buena voz tienes No, yo es que Me quedo Conozco a Juan Desde hace muchos años Y he leído Creo que Si no todos Una gran mayoría De sus libros Y De esta presentación Me queda Un cierto Seguramorgo En el sentido De que al escritor Al final Se lo ha comido Un poco El ideólogo Político Ah, sí Lo he preguntado Sí Y A mí Simplemente Me gustaría hacer Un comentario Que es que yo creo Que la fuerza De Juan Es su imaginación Y sus libros Lo que tienen De distinto Y de diferente Es que tienen Una potencia En la imaginación Que es Lo que produce El placer De la lectura De sus libros Por eso Como aquí hay mucha gente Que quizá No se los ha leído Algunos de ellos Vamos a dejar Un poquito de lado Sus visiones Incluyendo esa visión De Leonés Que conozco muy bien Y Veamos al escritor Que yo creo Que trasciende A los tiempos Y a muchas cosas Muchas gracias Don Carlos Ahí está Raquel Gracias Has comentado Buenas tardes Has comentado La tradición Del filandón Y quería preguntarte ¿Qué te ha aportado A ti El escuchar Cuentos contados A viva voz El cuento popular ¿Qué te ha aportado Como escritor Como persona Y que puede aportar Hoy en día todavía El mantener viva Esa tradición Fíjate Es una pregunta Terrible esa ¿Sabes por qué? Porque yo nunca estuve En un filandón Es terrible Y me hubiera gustado Ahora mismo Echo de menos A mis amigos Mateo y Merino Porque Mateo Es de la montaña De León Y él se crió Oyendo filandones Merino Es de la ciudad de León Como yo Y nunca fue a un filandón Pero él dice que sí Porque él siempre quiere estar En todas Y él dice que sí Y esta polémica La llevamos por ahí Porque él dice que su abuelo Que tenía un merendero Y en el merendero Hacían filandones Los filandones Yo A mí me hizo mucha gracia Porque yo les provoco Diciendo que mienten Porque Eran No tolerados Para menores Según parece Porque se contaban cosas Pues de los curas De que hay muy picantes Muy verdes Muy tal Era No eran Y entonces el Merino Que tiene mucha gracia Cuenta una cosa Que tiene doble sentido Y que Y que provoca La hilaridad De la gente Porque es De un fuerte Picarón Terrible Pero él no lo entendía ¿Sabes? Pero Lo que nos ha aportado No necesitas haber estado Para que te aporte Es decir Saber que en tu tierra Había eso Y que es una En realidad es una velada De socialización Y que es maravilloso Porque es un pueblo Que no tiene nada Solo su trabajo Trabajan en la montaña Llega la nieve Se tienen que encerrar No pueden salir No hay televisión No hay radio No hay tránsito Porque las carreteras Los caminos Están cerrados Pues ¿Qué es lo que hacen? Se encierran En las mejores casas De cada pueblo Y se cuentan historias Es admirable Entonces eso A nosotros Nos enriquece El ser hijos De esa situación Aunque no hayas estado Nos enriquece Y entonces lo hemos incorporado Leyendo estos cuentos Porque los finlandones Son orales La gente habla Cuéntalos Hay muy graciosos Muchispeantes Pero nosotros leemos Y hemos tenido La suerte De al ser tres voces distintas Y tres mundos literarios distintos De que tiene un éxito Enorme Enorme He sido testigo de ello Javier Hernández Que lo estuvo Estuvimos en Cuba Con él Y en Belgrano Pero hemos estado En Nueva York Hemos estado Por el mundo entero Y en el mundo entero Llega O sea El finlandón Del pueblo de León De la montaña leonesa De un sitio remoto Encerrado en la nieve Llega al mundo entero Es sorprendente Bueno yo creo que estamos terminando Juan Juan Muchísimas gracias por haber Venido a esta tierra bendita Donde a los leoneses Se les quiere tanto Y tenemos a tantos por aquí Amigos Poetas En primer lugar Raquel me ha Has lanzado un poco La pregunta que yo iba a hacer Porque iba a hablar Del finlandón En el que tú no has estado Pero sí que has estado La película del 84 Estaba Julia Mazares Estaba Merino Estaba Pereira Estaba Luis Mateo Tú no estabas Pero bueno Yo no estaba Claro Pero bueno Ahí se te echaba de menos Estaba el fuego allí Y toda esa historia Mira Mientras estabas Mientras hablabas Me estaba Veniendo a la cabeza Que desde hace 140.000 años Se cuentan historias Desde hace 6.000 Se escriben historias Y desde hace algo más de 500 Esas historias Se publican en libros Para que lleguen La experiencia maravillosa Que tuvisteis los tres Que habéis tenido De juntaros Y recorrer medio mundo Contando Vuestros libros Vuestras historias Y lo que habéis escrito Todo eso junto Fue muy enriquecedor Yo seguía por ahí Leía crónicas De vez en cuando Y recuerdo una en Guadalajara Si no me viene mal En la que El protagonista Aparte de vuestra historia Fue la mosca Y me encantaría que contaras Porque decía Augusto Monterroso Aquello de que Hay tres temas en la vida Únicos El amor La muerte Y las moscas Dice los demás Que escriban del amor Y de la muerte Que yo me encargaré De hablar de las moscas ¿Qué pasó con la historia De la mosca? También Oye yo siento Ser tan decepcionante Pero fíjate La mosca Yo creo que eso fue Un artículo Que hizo Juan Cruz En el país En el país Sobre la mosca Y nosotros Yo no sé si era una mosca Que andaba por ahí Revolteando Que nos molestaba Pero no es lo que yo recuerdo De Yo lo que recuerdo De Cartagena de Indias Porque No Esto Esto no fue en Cartagena de Indias Lo de la mosca Eso fue en Guadalajara En Acá Fue en Guadalajara Si pues una mosca Que estaba por ahí Revolteando Pero no No Pero eso fue El gancho El gancho De Juan Cruz Para hacer el artículo La experiencia nuestra La más memorable Tuvimos dos Muy memorables Muchas Pero Es la de Cartagena de Indias Y la de Vaz En Inglaterra La primera Creo que fue la de Vaz En Vaz Que es un En fin Un lugar Lo conocéis Porque están en los baños Esos del agua A 100 grados Y tal Es una población No muy grande Inglesa Y En En una institución Que tenía que ver Con el ayuntamiento Organizaron un festival Y nos invitaron Entonces había Como 100 personas Y nosotros Habíamos Buscado Unos A través de un Yo estaba en el Cervantes Con el cual Tenía conocimiento De las cosas Entonces a través De un chico Que hacía teatro Ángulo español Me buscó Tres intérpretes Ingleses Y él había traducido Nuestros cuentos Entonces Nosotros Establecimos Este orden Leíamos Uno cada uno Cada uno De sus cuentos Pero Teníamos un alter ego Inglés Y empezaba El inglés A leer El cuento En inglés Entonces Los ingleses Que son Porque Como público Son ideal Todo este público Del norte de Europa Es ideal La diferencia Cultural De España Y Estos países Es en el público O sea El público Allí Es más preparado Paga por la cultura La consume Y la disfruta Y aquí Es más recalcitrante Y no paga por la cultura En fin Cosas así Pero bueno Aquel público Que había pagado Pues se escuchaba Con una atención enorme Y aplaudía Al acabar los ingleses Cada inglés Lo aplaudía Y luego Leíamos nosotros En español Y entonces Les veías Que cerraban los ojos Para ver si Lograban Encajar Aquello que habían Oído en inglés Con las palabras En español Porque eran ingleses Y bueno Aplaudían también Y entonces Eso fue una velada Memorable De tal manera Que nosotros Nos quedamos ahí Esa noche Para conocer un poco Aquello Y al día siguiente Comiendo en un restaurante Se nos acercó Un señorín inglés Muy atildadito Se nos acercó A la mesa Con esa Prudencia Con que ellos Se aproximan Ustedes son los Que ayer Leyeron Sí, sí señor Mire Yo quería darles Las gracias Porque fue Me hicieron pasar Una de las veladas Más felices De mi vida Porque fue una cosa Y entonces nosotros Nos entró Una cosa por aquí Que bueno No te puedes imaginar Y luego En Cartagena de Indias Muy parecido Porque Habíamos ido Con el Hey Festival Y el Hey Festival Tiene una norma Que no se salta Que es A los tres cuartos De intervenir Te encienden Una luz roja En el escenario Y tienes que dejar Al público Que pregunte Entonces empezó Con la luz roja La luz roja Y yo que estaba Moderando también Dije bueno Es que tenemos Que parar Porque Porque nos enciende La luz roja Para que ustedes Y el público Sigan 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 Que en la antesala Había un aire acondicionado Muy fuerte Y estábamos en mangas de camisa Y estábamos helados Y temblando Y yo creo que era De los nervios Porque era un teatro lleno Con todos los palcos Lleno Todo lleno Todo lleno Y eso No nos habíamos visto Una así Y yo decía Vaya toro Nos va a atropellar Este toro Porque esto Entonces salimos ahí Fue aquello tan memorable Que solo nos faltó Salir a hombros Porque iban Detrás de nosotros Por la calle Hasta la librería Donde estaban Nuestros libros Pero una procesión Fuimos por allí Y toda la gente En procesión En procesión En procesión Y compraron Todos los libros Una cosa memorable Me enamoré De Colombia Pues muchísimas Gracias a todos Por haber venido Muchísimas gracias Juan Pedro Por estar aquí hoy Por haber compartido Con nosotros Por habernos leído Por habernos hecho disfrutar Y nos vemos En los próximos eventos Próximo mes Con este ciclo De escritores del Mediterráneo Ahora que ha dicho Lo de las librerías Allí fuera tenéis La librería 80 mundos Que tiene los Los títulos de Juan Pedro Por si alguien quiere comprarlos Para que se los firme Y de nuevo Pues muchísimas gracias A todos por estar aquí hoy Gracias a ti Marina Y gracias a todos Gracias a todos Aplausos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos